¡Ajocha.info! ¡Muy bien sin inspección! ¡Muy enfermas en prisión! ¡Muy bien sin inspección! ¡Muy enfermas en prisión! A día de hoy la atención sanitaria en la cárcel de Pamplona no depende de Osasumbidea, sino de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Una Secretaría General que, a fuerza de que las entidades sociales hayamos puesto encima de la mesa una y otra vez la deficiente atención sanitaria en las cárceles, también ha terminado por reconocer esta realidad. Esta atención deficitaria en la cárcel de Pamplona ha sido una constante en los últimos años, hasta llegar de nuevo a la situación de que a inicios de este año, durante un mes entero, no hubo médicos en la cárcel de Pamplona. Hoy nos centramos en la reivindicación concreta de que el Gobierno de Navarra asuma ya la competencia sanitaria de la cárcel de Pamplona. Una competencia que lleva desde 2018 en camino, pero que no se acaba de materializar. Y por ello exigimos a la Administración Foral de Navarra que materialice ya la asunción de la competencia sanitaria respecto de la cárcel de Pamplona, porque la vida y la salud de las personas presas no pueden quedar supeditadas a los ritmos y trabas burocráticas. Iruñeco Espechea nos asun escúmena orain. Competencia sanitaria de la cárcel de Pamplona ya. Ni pie, ni repas, ni presos, ni presas. Ni pie, ni repas, ni presos, ni presas. Ni pie, ni presas.